Música Me enamoré de ese ser que nadie puede ver, de ese amor que el mundo aborreció, me enamoré, le conocí, yo no sé cómo, pero a mí él llegó, con sus palabras me brindó su amor, y yo le acepté. Y desde allí, un fuego hermoso a mí me abrazó, con sus caricias mis heridas sanó, me cautivó el Señor, con tiernos brazos de amor, no me avergüenza decirlo, y gritarle al mundo que Jesús es mi amor. Música Amor divino, amor eterno, ese sí es amor, amor del bueno, amor divino, amor eterno. Música Talis, Camila y Aide, tesoros que el Señor me ha dado. Música Que me sacó, cuando ya todo para mí era perdido, que en el infierno ya estuviera hundido, más por su amor. Música La vida tengo, dispuesto estoy para lo que diga Cristo, pues no tengo cómo pagarle lo que hizo, mi vida salvo el Señor, gracias a su amor. Música No me avergüenza decirlo, y gritarle al mundo que Jesús es mi amor, yo no sé si es que estoy loco, pero quiero decirles que Jesús sí es amor. Música Que transforma al hombre que le da vida, muerto grande su amor, por amor fue capaz de venir aquí a la tierra a sufrir con el dolor, ese sí es amor. Música Amor del bueno, amor divino, amor eterno. Música Ese sí es amor, amor del bueno, amor divino, amor eterno. Música 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 Yo sentí la soledad, y viví en la amargura, solida, 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 solida. Música 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 A su presencia, sanó mis heridas y me lavó Me regaló vestido nuevo y a su mesa, él me invitó Ahora yo soy lo que soy, por su misericordia Jamás podré olvidar que yo sin él no soy nada Él fue quien dio valor a mi vida Si estoy en este lugar, no es porque yo sea más Fue por su gracia divina Tuvo de mi compasión, transformó mi corazón Me dio tremenda riqueza y su gloria me dio Él me enseñó a caminar como padre a su hijo Me dirigió por el camino que conduce al cielo y sus huellas me dejó Me dio su luz para que alumbrara en un mundo de tinieblas Me dio un mensaje de amor para la humanidad Que a Dios se convirtiera de verdad Ahora yo soy lo que soy, por su misericordia Jamás podré olvidar que yo sin él no soy nada Él fue quien dio valor a mi vida Si estoy en este lugar, no es porque yo sea más Fue por su gracia divina Tuvo de mi compasión, transformó mi corazón Me dio tremenda riqueza y su gloria me dio Y su gloria me dio Y su gloria me dio Si estoy en este lugar, no es porque yo sea más Fue por su gracia divina Tuvo de mi compasión, transformó mi corazón Me dio tremenda riqueza y su gloria me dio Y su gloria me dio Tuvo de mi compasión, transformó mi corazón Con rumbo hacia el Calvario, mi Cristo caminaba Sus fuerzas se agotaban, por la pesada cruz La corona de espinas, en su frente llevaba Más sangre derramaba, el rostro de Jesús El látigo en su espalda, cada vez que caía Sus carnes laceraban Y el Salvador seguía, llevando en sí la carga Que yo la merecía, clavándola en la cruz Mi esperanza nacía Su muerte me dio vida Su sangre a mí me lava Su nombre me perdona Oh cuán grande su amor No encuentro las palabras Para expresar mi Cristo Solo aquí está mi vida A tu disposición La multitud aquella Que seguían al maestro Al verle en el madero Al verle en el madero Su ánimo desfalleció Pensaron, se ha acabado La esperanza del pueblo Y muchos se volvieron A seguir en su labor Pero es que lo más grande De este evangelio Está en que mi Cristo Murió y resucitó Y hoy vive para siempre Y preparando un pueblo Para llevarlo al cielo Y estar en su mansión Su muerte me dio vida Su sangre a mí me lava Su nombre me perdona Oh cuán grande su amor No encuentro las palabras Para expresar mi Cristo Solo aquí está mi vida A tu disposición Su muerte me dio vida Su sangre a mí me lava Su sangre a mí me lava Su sangre a mí me lava Su nombre me perdona Oh cuán grande su amor No encuentro las palabras Para expresar mi Cristo Solo aquí está mi vida A tu disposición Hay un pueblo Que está esperando Un bello momento Un bello momento Muy anhelado Ese pueblo Que un día no muy lejano Desaparecerá De aquellos que andaban Están de aquí para allá Y están de aquí para allá Anunciando Su palabra De Jesús En verdad Aquellos Que por todos los lugares Van enseñando Y también por altos parrantes Van predicando Ese pueblo Un día desaparecerá Se los sujeto Se los llevará La piedra Se los llevará Ya no se escuchará El canto Ni se predicará Se los llevará El santo Se los llevará Ya no se escuchará El canto Ni se predicará Y unos gritan, otros lloran Desesperados, buscan sus familias y no están Jesucristo se los ha llevado Se los llevará, el Santo se los llevará Ya no se escuchará, el canto ni se predicará Se los llevará, el Santo se los llevará Ya no se escuchará, el canto ni se predicará Se los llevará, el Santo se los llevará Ya no se escuchará, el canto ni se predicará Pero donde están, yo quiero encontrarlos Yo quiero decir aleluya, gloria a Dios Se los ha llevado, el Santo se los ha llevado Ya no se escuchará, el canto ni se predicará Ya no se escuchará, el canto ni se predicará Ya no se escuchará, aleluya ni gloria a Dios No se cuantos problemas tenga que enfrentar En este ministerio que Dios ha trazado para mí Hay cosas tan difíciles que no logro entender Y horas tan amargas que pienso no soportar Que a mi vida tienen que llegar El que se cree gigante en el camino El que quiere decir tú no podrás Pero cuando doblo mis rodillas ante ti Jesús, te veo tan grande que no hay otro igual Y aunque el enemigo venga como ríos Yo alzaré bandera en tu nombre Oh Jesús Si tú vas conmigo yo iré hasta el final Si tú me ayudas soy capaz de enfrentar Hasta entregar mi propia vida por ti Jesús Porque he entendido lo grande que es servirte Jesús No sé cuantos problemas tengas que enfrentar En ese ministerio que Dios ha trazado para ti Hay cosas tan difíciles que no vas a entender Y horas tan amargas que pienses no soportar Y que a tu vida tienen que llegar El que se cree gigante en el camino Él te querrá decir tú no podrás Eres un cristiano ya vencido Que a la meta grande no vas a llegar Y aunque el enemigo venga como ríos Yo alzaré bandera en tu nombre Oh Jesús Si tú vas conmigo yo iré hasta el final Si tú me ayudas soy capaz de enfrentar Hasta entregar mi propia vida por ti Jesús Porque he entendido lo grande que es servirte Jesús Y aunque el enemigo venga como ríos Y aunque el enemigo venga como ríos Yo alzaré bandera en tu nombre Oh Jesús Oh Jesús Si tú vas conmigo yo iré Hasta el final Hasta el final Si tú me ayudas soy capaz de enfrentar Hasta entregar mi propia vida por ti Jesús Porque he entendido lo grande que es servirte Jesús Y aunque el enemigo venga como ríos Y aunque el enemigo venga como ríos Y aunque el enemigo venga como ríos Quien podrá cambiar a este mundo y su maldad Quien podrá consolar al afligido en su dolor ¿Quién podrá dar la mano al que está caído y que fracasó? ¿Quién podrá darle pan al que está hambriento la escasez lo azotó? ¿Quién podrá darle vida al moribundo el mundo lo atropelló? ¿Quién podrá darle paz al que está en guerra? Solo Dios eres tú, Jesús, solo tú ¿Quién tiene poder para ayudar? ¿Quién tiene amor por la humanidad? Solo tú, Jesús, solo tú ¿Quién puede consolar? Y vida eterna recalar Y darle paz a este mundo que día a día aquí me sin cesar. ¡Qué difíciles tiempos los que vivimos! Pablo lo anunció Tiempos peligrosos donde fuerzas malignas destruyendo está Hay que tener mucho cuidado y vivir pegado de la mano de Dios ¿A quién acudiríamos por ayuda? Solo Dios tiene amor ¿Quién puede defendernos del enemigo si no solo Dios? Él te espera con los brazos abiertos y le buscas ahora calmar a tu aflicción ¿Eres tú Jesús? Solo tú ¿Quién tiene poder para ayudar? ¿Quién tiene amor por la humanidad? Solo tú Jesús, solo tú Jesús, solo tú ¿Quién puede consolar? Y pídete la regalar Y darle paz a este mundo que día a día aquí me sin cesar ¿Eres tú Jesús? Solo tú ¿Quién tiene poder para ayudar? ¿Quién tiene amor por la humanidad? Solo tú Jesús, solo tú Jesús, solo tú ¿Quién puede consolar? Y pídete la regalar Y darle paz a este mundo que día a día aquí me sin cesar ¿Quién tiene poder para ayudar? Y darle paz a este mundo que día a día aquí me sin cesar ¿Quién tiene poder para ayudar? Y darle paz a este mundo que día me sin cesar Odeado siempre estoy de amigos Amigos en quien puedo confiar Amigos que me dan un consejo Cuando lo necesito Y es con sinceridad Amigos que quisiera nombrar Pero su nombre reservo En mi indignidad Tan solo voy a hablarte de uno Que me ama y te ama Y es con sinceridad Los otros se merecen respeto Pero este es tan grande Que lo quiero adorar Los otros se merecen respeto Pero este es tan grande Que lo quiero adorar Es Jesús Es Jesús Es Jesús Es Jesús Cuando tengo momentos duros Momentos felices Él a mi lado está Si lágrimas ruedan por mis ojos Humano de amor Consuelo me da Si lágrimas ruedan por mis ojos Humano de amor Consuelo me da Si lágrimas ruedan por mis ojos Con el deseo Amigos que tocó Con el deseo Algunos dicen que al mejor amigo El hombre es un animal Pero ese es un concepto errado y equivocado Que alguien quiso inventar Otros dicen que el mejor amigo De el hombre es el corazón La Biblia dice es perverso y malvado Más que todas las cosas es el corazón Amigos, soy mejor que un hermano Pero transformado por el poder de Dios Si los demás te han defraudado Jesús no ha cambiado ni lo hará jamás Si los demás te han defraudado Jesús no ha cambiado ni lo hará jamás Cuando tengo momentos duros, momentos felices Él a mi lado está Si lágrimas ruedan por mis ojos Su mano de amor Consuelo me da Si lágrimas ruedan por mis ojos Su mano de amor Consuelo me da Es Jesús 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 Cuando tengo momentos duros, momentos felices Él a mi lado está Si lágrimas Si lágrimas ruedan por mis ojos Su mano de amor Consuelo me da Si lágrimas ruedan por mis ojos Su mano de amor Consuelo me da Se cerraron sus ojos Y sus labios dejaron de hablar Su rostro pálido y frío Y su cuerpo malherido Sangra sin parar Se murió la esperanza del pueblo Triste es muy herido Sus amigos están Su cabeza coronada con espinas Y su cuerpo inerte en el madero está Qué dolor El maestro murió Ya todos se marcharon Ninguno ha quedado El silencio ha tomado su lugar Su cuerpo fue llevado a la tumba Y sus fuertes enemigos comenzaron a temblar Llegó la hora De triunfar De triunfar Maestro Maestro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La batalla más terrible en la tierra se comienza a pelear La muerte intenta destruir La muerte intenta destruirle Pero con Jesús la muerte no podrá Se levantó Se levantó De entre los muertos Él vive Él vive En el mundo hay salvación Por su gracia y por su amor Él vive Él vive Mi Jesús Vive por la eternidad Él vive Él vive A la muerte derrotó Al demonio avergonzó Él vive Él vive Mi Jesús Vive por la eternidad Si en el mundo hay una iglesia victoriosa, poderosa Es que Cristo con su sangre la compró De la victoria conseguida en el madero, en el mundo hay esperanzas para esta humanidad Hay salvación Hay redención La batalla más terrible en la tierra se comienza a pelear La batalla más terrible en la tierra se comienza a pelear La muerte intenta destruirle pero con Jesús la muerte no podrá Se levantó Se levantó De entre los muertos Él vive Él vive En el mundo hay salvación Por su gracia y por su amor Él vive Él vive Mi Jesús vive por la eternidad Él vive, Él vive En el mundo hay salvación por su gracia y por su amor Él vive, Él vive Mi Jesús vive por la eternidad Vive por la eternidad Vive por la eternidad Con un minuto de tu tiempo, eres muy ocupado y yo lo entiendo Pero con un minuto de tu tiempo, puedes salvar tu vida del infierno A veces suenen duras mis palabras, dirás no puede ser Dios, es amor Es eso si lo dice su palabra, pero también Él es fuego consumidor Un minuto de tu tiempo te da la oportunidad Es el salvo por mi Cristo y gozar la eternidad Un minuto de tu tiempo que no quieras escuchar, puede ser muy lamentable pues te puede condenar Con un poco de tu tiempo, es Jesús quien lo regala Porque no prestas atención, si eres la salvación Que necesita tu alma, que necesita tu alma Un minuto de tu tiempo te da la oportunidad Es el salvo por mi Cristo y gozar la eternidad Un minuto de tu tiempo que no quieras escuchar, puede ser muy lamentable pues te puede condenar Regálame atención, un momento Mira soy un hombre muy ocupado, el trabajo con la empresa y la familia No me dan tiempo de ir a ningún lado Perdóname que sea tan insistente Pero hay dos cosas que no las sabemos Cuando será la venida de Cristo Cuando será la hora de la muerte Tienes tiempo para el trabajo, para la universidad También para vacaciones y para muchas cosas más Pero recuerda que Cristo es el único que da El aire que tu respiras, por si no te mueres ya Con un poco de tu tiempo, es Jesús quien lo regala Porque no prestas atención, si eres la salvación Que necesita tu alma Un minuto de tu tiempo te da la oportunidad Es el salvo por mi Cristo y gozar la eternidad Un minuto de tu tiempo que no quieras escuchar, puede ser muy lamentable pues te puede condenar Un minuto de tu tiempo te da la oportunidad De ser salvo por mi Cristo y gozar la eternidad Un minuto de tu tiempo que no quieras escuchar, puede ser muy lamentable pues te puede condenar Un minuto de tu tiempo te da la oportunidad De ser salvo por mi Cristo y gozar la eternidad Un minuto de tu tiempo que no quieras escuchar, puede ser muy lamentable pues te puede condenar El condenar Tú no debes jugar con la vida y pecar Tú no te puedes burlar de aquel que arriba está Vivir de cualquier manera, eso es muy peligroso Cuando la vida es corta, te puedes equivocar Con tristeza voy a hablar de algunos amigos que están Tres metros bajo tierra, se pusieron a jugar Pecando a las escondidas Ellos pensaban que nadie los descubriría Y hoy, hoy con nosotros no están Al de arriba hay que respetar Y muy derechito andar Nadie se puede ocultar Para él no hay fronteras, no existen colinas Nadie lo puede engañar No, no Nadie lo puede engañar El que domine es de arriba Y ante el tiembla la tierra Los hombres pasarán Como una triste neblina Pero el de arriba Vive por la eternidad Ten cuidado al hablar A Dios nunca trates mal Ponle cuidado a tu orgullo No sea que en un momento Alguien te venga a humillar Las apariencias engañan La vida es vana Nada es seguro a ti Tengo que confesar He visto a muchos que están Avergonzados y heridos No quisieron respetar Al que nos mira del cielo Luego le dieron la espalda Y hoy muy tristes Y deprimidos están Al de arriba hay que respetar Y muy derechito andar Nadie se puede ocultar Para él no hay fronteras No existen colinas Nadie lo puede engañar Nadie lo puede engañar El que domina es de arriba Y ante el tiembla la tierra Los hombres pasarán Como una triste neblina Pero el de arriba Vive por la eternidad Vive por la eternidad Vive por la eternidad No existen colinas No existen colinas El partido A todo el que anda creyendo que en el cielo hay trinidad Yo te lo voy a explicar a través de la escritura Para Dios salvar al hombre se quiso manifestar Y te lo voy a explicar para que no te quede duda Como Dios es espíritu y no se puede ver Se tuvo que proveer el de un cuerpo humano Allá en Timoteo 3 usted mismo puede leer Lo que Dios tuvo que hacer para librarnos del pecado Era un pariente cercano el que nos podía redimir Por eso él quiso venir para librarnos del tirano Y somos ese votín preciado que mi Dios vino a rescatar Otro no nos podía salvar Él fue quien nos tendió la mano Bendito el que vino a salvarnos Jesús de Dios no tiene duda Y así lo dice la escritura Y por siempre se estará anunciando ¡No! 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 Música Decir que Jesús es Dios no es para discutir Si usted lo quiere creer como él sigue siendo el mismo La Biblia me testifica que un día él prometió venir Cuando habló con Abraham el día que le prometió un hijo En tus simientes serán benditas todas las familias De Isaac vino Jacob, padre del pueblo con promesas De donde nació Jesús, el salvador de nuestras vidas El que vino y le hirió a el enemigo en la cabeza Jesús es esa promesa que a Adán y a Eva Dios le hizo Estando en el paraíso engañados por la serpiente En este tiempo se predica Jesús el salvador del mundo Y él derramó su amor profundo Que nos perdonan los pecados Pero se hace necesario que el hombre venga y se arrepienta Y así tendrá la vida eterna Y con Cristo viviremos juntos Música Música Los días pasan y se acerca aquel momento Aquel momento que tenemos que partir Aquel momento que nadie lo está esperando Y aunque no quieras algún día debe venir Música Jesús lo dijo aquí somos pasajeros Nuestra morada es en el reino de Dios Por eso quiero con este canto decir Que Jesucristo ofrece vida y mucho amor Música Por eso gózate la vida en Jesucristo Porque algún día estaremos en un cajón Vas a quererme, abrazarme y besarme Pero te digo no lo hagas por favor Música Si es que me amas demuéstramelo hoy que vivo Si tienes flores dalas cuando pueda ver Dame un abrazo ahora que siento tu cariño Y no me llores abrazado de un cajón Música Cuando alguien muere se escucha el amor El clamor y el llanto Yo te amo tanto dice la esposa de aquel Ya para que si el que murió no va a escuchar Por eso quiero yo decirte en mi canción Música Si tienes padres amalos ahora que vivo Música Si tienes hijos dale mucho mucho amor Música Y en esa esposa atropella la besito Pero es ahora que puedes sentir tu amor Música Por eso gózate la vida en Jesucristo Música Porque algún día estaremos en un cajón Música Música Para quererme, abrazarme y besarme Música Pero te digo no lo hagas por favor Música Si es que me amas demuéstramelo hoy que vivo Música Si tienes flores dalas cuando pueda ver Dame un abrazo ahora que siento tu cariño Y no me llores abrazado de un cajón Dame un abrazo ahora que siento tu cariño Música Y no me llores abrazado de un cajón Música 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 Hay veces que mi guitarra tal vez quisiera llorar Es como si ella sintiera y me quisiera interpretar Hay veces que mi guitarra tal vez quisiera llorar Es como si ella sintiera y me quisiera interpretar Lo que siente mi corazón cada vez que puedo pensar En la triste condición En la triste condición a la que un hombre puede llegar Cuando descuidar Cuando descuidar su camino delante de Dios Ve todo perdido, ve que no hay salida para su dolor Música Y a veces quisiera olvidarse de todo y no tener nada Con mi guitarra Con mi guitarra a Cristo yo quiero entonar mi canción Decirte Jesús Decirte Jesús Que lo perdones Que lo perdones que tengas misericordia Tú eres Señor El dueño de la vida Señor Jesucristo Invoco a tu nombre Invoco a tu nombre con toda mi alma A ti que se humilla Música 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 Gracias por ver el video. Dejar a Cristo Jesús, hermano, es una torpeza, es abandonar la luz para vivir en tinieblas. Dejar a Cristo Jesús, hermano, es una torpeza, es abandonar la luz para vivir en tinieblas. Si te sientes hoy desmayar y sin fuerzas para seguir, tus rodillas debes doblar, a Jesús le debes pedir. Y en su nombre tú vencerás, con victoria podrás seguir. Es que Jesús es lo más grande y hermoso que en la vida puede haber. En él hay paz, seguridad y vida, no la vayas a perder. Todas las ofertas que te haga el mundo no superan lo de Cristo. Lo de Dios permanece, recuerda que tú vas a envejecer. La fama y dinero te darán placeres, pero vas a perder. Quebranta tu alma delante de Cristo, déjala soberbia que no te deja ver. En Jesús, cerca de su niña, hallará la gracia, al activo de lejos, Él lo quiere ver. No temas mi hermano, Jesucristo viene, si estás preparado podrás irte con Él. No temas mi hermano, Jesucristo viene, si estás preparado podrás irte con Él. Nos iremos con Él Nos iremos con Él Nos iremos con Él Nos iremos con Él Hay momentos muy duros en la vida Donde creemos que todo llegó a su final Son momentos muy amargos Donde la vida parece que se nos va Hay personas que se quitan la vida Para darle final a su amargura Son aquellos que no tienen una salida Ni un alivio para su dolor calmar Es por eso que yo vivo agradecido Porque mi Dios conmigo siempre está En las luchas y en las penas Me da las fuerzas y el valor para triunfar Me da las fuerzas y el valor para triunfar Con Cristo lo amargo se hace dulce Con Cristo la tristeza se hace gozo Todo viento y tempestad Con Cristo calma Ay, qué alegría Ay, qué alegría que su amor Conmigo está Solo espera en el Señor Le dije a mi alma Solo espera en el Señor Que todo pasa Mi esperanza y mi confianza en ti reposa Yo sé, qué alegría que su amor Yo sé que nunca avergonzado me dejarás Es por eso que yo vivo agradecido Porque mi Dios conmigo siempre está En las luchas y en las penas Me da las fuerzas y el valor para triunfar Meta las fuerzas y el valor para triunfar Te necesito cada día más Pongo en tus manos mi corazón Son tantas cosas las que hay en él Solo tú puedes cambiarla Señor Te necesito al acostarme Al levantarme y todo el día Que seas el dueño de mis canciones De mis proyectos, de mi familia Que tenga un corazón sin reserva Que todo, todo sea para ti Que todo, todo sea para ti Que necesito al acostarme Que necesito al acostarme Por eso quiero Señor Quiero Señor entregarte el mío Quiero tener un corazón como el tuyo Por eso quiero Señor Entregarte el mío Música 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 Dame hijo mío Dame hijo mío tu corazón Mi corazón Es lo que pide el Señor Es lo que pide el Señor de mí Música Música Por eso yo te lo entregue a ti Para que lo llenes Señor de ti Música Música En él yo tengo seguridad Mi vida está escondida en Dios De toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque del mal a la vida Estar en Cristo es lo mejor Mi corazón lleno de vida En él yo tengo seguridad Mi vida está escondida en Dios Quiero tener un corazón como el tuyo Por eso quiero Señor Entregarte el mío Quiero tener un corazón como el tuyo Por eso quiero Señor Entregarte el mío Desaparezca de mi vida el orgullo Pongo en tus manos lo que no he sometido Desaparezca de mi vida el orgullo Pongo en tus manos lo que no he sometido Quiero tener un corazón como el tuyo Por eso quiero Señor Por eso quiero Señor Entregarte el mío Quiero tener un corazón como el tuyo Por eso quiero Señor Entregarte el mío Desaparezca de mi vida el orgullo Pongo en tus manos lo que no he sometido Desaparezca de mi vida el orgullo Pongo en tus manos lo que no he sometido Quiero tener un corazón como el tuyo Pongo en tus manos lo que no he sometido ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué hoy estás así? No veo el brillo en tus ojos, ni esa sonrisa en tu rostro ¿Qué pasa con tu vida? Me entristece verte así Hoy me acerqué a ti, para hacerte entender Que yo estaré contigo, en las buenas y en las malas Mi sombra te cubrirá, bajo mis alas seguro estarás Esfuérzate y sé valiente, ya no mires hacia atrás Levanta tu mirada al eterno, y la respuesta de él vendrá No pienses en los fracasos, ni en las derrotas, Jesús te va a ayudar Pues si en el mundo sufrimos, y en momentos lloramos, Dios nos consolará Con Cristo estoy, y nada malo me pasará Y en sus brazos, mi cuerpo y alma, seguro estar Con Cristo estoy, y nada malo me pasará Y en sus brazos, mi cuerpo y alma, seguro estar Música Los momentos difíciles llegan, no lo podemos negar En el mundo tendréis, en el mundo tendréis aflicciones Hay que llorar, momentos amargos, pero tranquilo yo he vencido Si estás conmigo, también vencerás Música Yo lloré para que tú rieras, yo sufrí para que tú gozaras Y di mi vida para que tú vivas, y tu alma es libre para que seas feliz Ya no estés triste, confía en Cristo y serás feliz Esfuérzate y sé valiente, ya no mires hacia atrás Levanta tu mirada al eterno, y la respuesta de Él vendrá Música No pienses en los fracasos, ni en las derrotas, Jesús te va a ayudar Música Pues si en el mundo sufrimos, y en momentos lloramos, Dios nos consolará Música Con Cristo estoy, y nada malo me pasará Música Y en sus brazos, mi cuerpo y alma, seguro estar Música Con Cristo estoy, y nada malo me pasará Música Y en sus brazos, mi cuerpo y alma, seguro estar Música 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 Alumbraban en el firmamento, sentí una voz, que a mi mente llegaba, y a mi corazón le hablaba, algo muy especial Música Y en aquel momento, sentí algo muy bello, en mi corazón Música 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 A solas con Dios se solucionan los problemas, a solas con Dios hay salud y libertad. A solas con Dios se rompen las cadenas, se siente una paz que llena la mente y el corazón. A solas con Dios se solucionan los problemas, a solas con Dios hay salud y libertad. Necesitas estar en momentos a solas con Cristo y a darlo y a entrar en su presencia. Decirle Jesús te necesito. Daniel en el pozo de los leones Dios lo libró. De veces al día él siempre oraba a solas con Dios. Jacob que salí a encontrar a su hermano en su corazón sin Dios. Tendré que tener un momento a solas con Dios. Tendré que tener un momento a solas con Dios. A solas con Dios se solucionan los problemas. Y a solas。 A solas con Dios hay salud y libertad. A solas con Dios se rompen las cadenas. Se siente una paz que llena la mente y el corazón A solas con Dios se solucionan los problemas A solas con Dios hay salud y libertad A solas con Dios se rompen las cadenas Se siente una paz que llena la mente y el corazón A solas con Dios todo te saldrá mejor A solas con Dios todo te saldrá mejor A solas con Dios El que tiene a Dios lo tiene todo El que tiene a Dios no le hace falta nada El cielo está a su disposición La tierra pone todo a su favor Y la lluvia del cielo será una bendición El que tiene a Dios ama a su hermano El que tiene a Dios consuela al afligido Le da la mano al pobre que cayó Reparte a todos siempre con amor El que tiene a Dios la vida le es hermosa Disfruta todo lo que Dios le regaló Si está enfermo el Señor es hermosa Si está enfermo el Señor es su esperanza Si tiene problemas todo se lo deja a Dios Nunca se afana siempre en Dios espera La vida brilla todo a su alrededor La paz abunda y la gracia lo prospera Que vida bonita para el que tiene a Dios El que tiene a Dios es humilde no se envanece El que tiene a Dios no maltrata no engaña No busca nunca su propio favor Respeta a todo como servidor El que tiene a Dios es diferente a los demás El que tiene a Dios cumple sus deberes El que tiene a Dios ganó lo que tiene A nadie debe todo lo pagó Si es prudente en verdad habló El que tiene a Dios nunca humilla a los demás El que tiene a Dios la vida le es hermosa Disfruta todo lo que Dios le regaló Si está enfermo el Señor es su esperanza Si tiene problemas todo se lo deja a Dios Nunca se afana siempre en Dios espera La vida brilla todo a su alrededor La paz abunda y la gracia lo prospera Que vida bonita para el que tiene a Dios La vida es bonita para el que tiene a Dios Para el que tiene a Dios La vida es bonita para el que tiene a Dios Yo no puedo dejar de cantarle A mi Rey quien me vino a salvar Yo no puedo dejar de adorarle Y su nombre yo quiero anunciar Que admirable nombre incomparable Que potestades se tienen que doblegar Es el nombre poderoso de Jesús Que mis pecados pudo perdonar No es que yo quiera entrar en discusión con alguien Es que yo tengo que predicar la verdad Que el Dios del cielo fue manifestado en carne Y que en el trono hay uno nada más En ninguna parte de la Biblia no se habrá de una supuesta trinidad Ese ha sido un invento del enemigo Para querer engañar a la humanidad Desde el génesis hasta el apocalipsis La Biblia muestra uno nada más Y yo lo creo y lo sigo predicando Jesús es Dios Y fuera de él no hay más El Señor le dijo a Israel Jehová uno es Le amarás con todo tu corazón El primer mandamiento es Isaías vio a uno en el trono A Juan el teólogo lo mismo le sucedió Y le dijo soy el primero y el último El que de entre los muertos resucitó No es que yo quiera entrar en discusión con alguien Es que yo tengo que predicar la verdad Que el Dios del cielo fue manifestado en carne Y que en el trono hay uno nada más En ninguna parte de la Biblia no se habrá de una supuesta trinidad Ese ha sido un invento del enemigo Para querer engañar a la humanidad Desde el génesis hasta el apocalipsis La Biblia muestra uno nada más Yo lo creo y lo sigo predicando Jesús es Dios y fuera de él no hay más Jesús es Dios y fuera de él no hay más Jesús es Dios y fuera de él no hay más Los que dicen ser tus amigos Estarán contigo solo por un momento Los que dicen que te quieren irán un poco más allá Mas no estarán por siempre Podrás contar los años que te acompañarán Todos tus familiares a tu lado estarán Pero un día se irán Se irán de tu lado Pero hay uno que estará contigo todo el tiempo Él estuvo ayer Hoy está contigo en todo momento Desde antes de nacer Él cuida de ti Le preocupa tu vida Verdad Verdadero amigo Amigo del alma Amigo eterno Sé que hay puertas que se cierran Y muchos dan la espalda Pero sé que hay uno Que nunca te abandona Que nunca te rechaza Y su puerta nunca cierra En todo aparece En crisis me sostiene Yo sé que si es amigo Amigo de verdad Él nunca me dejará Él nunca me dejará Siempre está de mi lado Pero hay uno Que estará contigo todo el tiempo Él estuvo ayer Hoy está contigo En todo momento Desde antes de nacer Él cuida de ti Le preocupa tu vida Verdad Verdadero amigo Amigo del alma Amigo eterno Amale Búscale Sirvele Amale Búscale Sirvele Amale Búscale Sirvele Sirvele Porque Porque el vino Hoy está aquí El vino Hoy está aquí Será tu amigo Hasta el fin Jesucristo Estará contigo Todo el tiempo Él estuvo ayer Hoy está contigo En todo momento Desde antes de nacer Él cuida de ti Le preocupa tu vida Verdadero amigo Amigo del alma Amigo eterno Verdadero amigo Amigo del alma Amigo eterno Perdón Dime Dime cómo quieres triunfar Y muchas almas ganar Sin doblar tus rodillas Ante Jesús Dime cómo quieres poder Si a Dios no quieres buscar En oración Mira que para estar de pie ante los hombres Es necesario vivir De rodillas Delante de Cristo Pelando en ayuno Y en la oración Delante de Cristo Pelando en ayuno Y en la oración Nada oración Nada poder Mucha oración Mucho poder Mucha oración Mucho poder En el nombre de Jesús Nada oración Nada poder Poca oración Poca oración Poco poder Mucha oración Mucho poder En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El cristiano debe velar Y nunca dejar Y nunca dejar De buscar a Cristo En la oración Y todas las fuerzas del mal Tendrán que huir En el nombre de Jesús Nuestra lucha no es Contra sangre ni carne Sino con huestes En los aires Pero en Jesucristo Victoria segura Podemos tener Pero en Jesucristo Victoria segura Victoria segura A través de la oración A través de la oración Nada oración Nada poder Poca oración Poco poder Mucha oración Mucho poder En el nombre de Jesús Nada oración Nada oración Nada poder Poca oración Poco poder Mucha oración Mucho poder En el nombre de Jesús No es la oración La del poder La del poder Es mi Jesús El dueño de Él Pero el poder Se puede obtener A través de la oración Nuestra oración La del poder Es mi Jesús El dueño de Él Pero el poder Se puede obtener A través de la oración Yo quiero decirle a la gente Que tu amor Es el que quita El odio Y el rencor Que quita La triste miseria Que trae la paz A las guerras Que sana Las heridas Del corazón Su amor Es fuente divina Si Señor Que sacia El alma sedienta Que quita El temor Que trae Que trae consuelo Y restaura Da valor A lo que no vale nada Que incomparable Y grande Es su amor Yo quiero gritarle Al mundo Que tu amor Es la esencia divina Que alegra El corazón Que da ciencia La mente turbada Que a los muertos Tu amor les da vida Tu amor Hace nuevas criaturas Oh Señor Mi Dios ilumina el mundo Con su amor Con su amor Cambio la historia Cambio la historia Del mundo Con su perdón Su amor Rompio las cadenas Su gracia Quito la agonía Hoy un canto se oye En la tierra Por su amor Su amor Su amor Su amor ha cambiado A muchos A mi me cambio De los hombres Que le recibieron Se escucha hoy Por ciudades Pueblos Y veredas Anunciando su amor A las almas Encendiendo La llama Del fuego De su amor Yo quiero gritarle Yo quiero gritarle Al mundo Que tu amor Es la esencia divina Que alegra El corazón Que da ciencia La mente turbada Que a los muertos Tu amor Les da vida Tu amor Hace nuevas criaturas Oh Señor Tu amor Yo quiero gritarle Al mundo Que tu amor Es la esencia divina Que alegra El corazón Que da ciencia La mente turbada Que a los muertos Tu amor Les da vida Tu amor Hace nuevas criaturas Oh Señor Tu amor Hace nuevas criaturas Oh Señor Por MICHELLE Mi corazón Haciendo un recuento de mi vida he pensado, Señor Que vivir en el mundo sin ti no tiene valor Me siento muy preocupado cuando no te siento Es como no tener agua en un pasto desierto Perdona hoy mi Señor si te he ofendido He llegado a la conclusión que te necesito Te necesito En mi alma, en mi vida, en mi mente y en mi corazón Los suspiros que doy en la vida te los debo a ti El sentir tu presencia en mi vida es de mucho valor Te necesito Y poder seguir caminando contigo, Señor Apartado de tu presencia no puedo seguir Es por eso que te necesito No quiero ser como las hojas Que lleva el viento Son llevadas de un lado a otro Pero hoy su fin es el fuego Vivir en el mundo sin ti no tiene sentido No sentirte en el alma es mejor No haber nacido No haber nacido Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito En mi vida, Señor Y poder seguir Y poder seguir caminando contigo, Señor Apartado de tu presencia, Señor Apartado de tu presencia no puedo seguir Y poder seguir Es por eso que te necesito Es por eso que te necesito En mi vida, Señor Te necesito Te necesito Te necesito En mi alma, en mi vida, en mi mente y en mi corazón Suspiro Suspiro Que doy en la vida, te los debo a ti Que doy en la vida, te los debo a ti El sentir tu presencia en mi vida Es de mucho valor Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Y poder seguir Caminando Caminando contigo, Señor Y poder seguir Caminando contigo, Señor Apartado de tu presencia no puedo seguir Es por eso que te necesito en mi vida Señor Gracias por ver el video 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 Por eso nadie Música 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 Y con todas las fuerzas a Él quiero cantar Diría a todas las gentes que si quieren tenerla en Jesús la hallarán Porque Cristo vive en mí es que yo puedo cantar Y decir con libertad lo que Él hizo por mí Porque Cristo vive en mí es que yo puedo cantar Y decir con libertad lo que Él hizo por mí Gracias Cristo bendito Mi alma hoy te puede alabar por tu amor tan infinito Que mi alma puede gozar Hasta el día en que tú vengas O que me quieras llevar No dejaré de alabarte No dejaré de cantarte Porque tú eres grande oh Dios En mi corazón hay un canto De alegría y libertad por tu amor Porque desde que Jesús llegó a mi vida Puedo experimentar la libertad Porque Cristo ha llenado este vacío Que en el mundo jamás pude llenar Que en el mundo jamás pude llenar Que en el mundo jamás pude llenar